La representación legal de la exalcaldesa Angélica Sosa está tratando de viabilizar un permiso excepcional para la autoridad que está detenida en el penal de Palma Sola. El objetivo principal es que ésta pueda viajar rumbo a la Argentina para despedir a su esposo. Jorge Rivero, abogado del arquitecta Angélica Sosa, informó de que ya se solicitó al juez el permiso humanitario para que Sosa pueda viajar a Argentina a dar el último adiós a su esposo, Sergio Peroví. La solicitud que hemos realizado el día de hoy es basado justamente en un certificado de defunción que nos han remitido desde la Argentina sus familiares y que justamente se ha presentado a los juzgados pidiendo quizás de una manera humanitaria que pueda ella asistir a despedir al compañero de toda su vida. De igual manera señaló de que Sosa se encuentra en un estado de depresión y está siendo medicada y atendida dentro del penal. Y está medicada y estamos a la espera justamente de que esa pueda ser controlada por los médicos del penal y estamos atentos a eso. Ella está siendo atendida, ha entrado en un estado de depresión que es natural por el dolor de la noticia.